Por ahí lo que los chicos y las chicas traen son cuestiones vinculadas a ciertos temores en relación a cómo autopercibirse, que el otro o la otra puedan llegar a, digamos, plantear una vigilancia respecto de cómo ser y cómo manifestarse en relación a su identidad. Eso es un temor a cierta vigilancia presente por parte de la sociedad adulta respecto a los modos de ser y a las estéticas diversas, que esos temores están y hay como, sí, un temor a ser rechazado, a ser como desplazado de esos lugares por vestirse de determinada manera, por tener determinada estética, por pensar algunas cuestiones, eso. Y yo creo que, bueno, que eso quizás la pandemia y el tanto del ASPO como el DISPO quizás lo fortalecieron. Bueno, ese miedo a, digamos, a mostrarse tal cual uno tiene ganas de mostrarse frente al otro, digamos. Quizás hubo como mucha, quizás es por ahí meterse para adentro o esconder ciertos modos de expresión más singulares. Nos llegan, bueno, diciendo que, bueno, por mucho tiempo no podían mostrarse ni mostrar lo que hacían porque estaba como vedado por ciertas instituciones o cierta perspectiva del mundo adulto.